¡Venga! ¿Qué haces ahí mirando? ¡Vístete de una vez! ¡Vamos! ¿Qué es este? ¡Corto! No es ese. ¡Corto! ¿Y este? ¡Corto! ¡Tampoco! ¡Vamos al otro sector! ¡Corto! ¡No puedo más con estos tacones! ¡Corto! ¡Corto! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Se nos ha puesto enfermo un invitado! ¡Venga corriendo! ¿Yo? ¿No sos de enfermera? Pues sí, precisamente tenía que hacer una transfusión, pero resulta que el paciente es aristócrata, el gonde de Pitorrico, y no me he traído la sangre azul. Llevo un día... Por favor, es ahí enfrente. Ay, bueno, iré para que no digas. Qué día libras, guapa. Es para un sobrino mío que está buscando su otra mitad y no encuentra nada, nada. ¿Cómo están las mujeres? ¡Hombre! ¡Una monja! ¡Que no estoy tan grave, caramba! Enfermera, por oposición. Ah, mucho mejor. Las ganas que yo tenía de tomarme una copa con la enfermera de servicio. Y además, cariñosa, eso, vamos a hacer manitas. Estate quieto, papá. Tienes razón. Eso de hacer manitas está muy antiguado. ¡Viva el hambre libre! ¡Viva! ¡Oh! ¡XU!